Para todos mis chamacos, la mugre de la 27, gran familia mexicana, toda la TNB, la banda me pega a ese equipo que se va el disco, ahora no somos discos verdad, se va el USB, gran familia, puro pinche barrio, buena vista presentes como no, para los primos de Pasey, TNB, mi chamaco de ellos malos, y se tan rosa en capoño, ser padrimos, gran familia, es un orgullo, a la Flaky, soy cumpleaños, feliz cumpleaños a esa Flaky, siempre cumbala, muchas gracias, a mi chamaco de la Flaky, soy su cumpleaños, por supuesto, muchísimas felicidades, voy a continuar con un tema más, para dedicarlo a la banda que viene a bailar cumbias sabrosas, con esta melodía, damas y caballeros, no queremos, no queremos, que nadie, que nadie, se me quede sin bailar, ánimo. Y ahora si no queremos, que ninguna niña, se me quede sin bailar, ánimo. Todos mis chamacas, las cumbaleras, cumbaleros, de cora, 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 sol, sol. Y este es el estilo, y el... Ya llegó mi carnal, mi compadrito, Fabián Pacheco, y su esponsa. Y nos vamos hasta Guerrero, con el infamoso, los infamosos del barrio, a que se vayan a mandar el Spocky. A ver a qué horas, hijo, perdón de Dios, entre cables y pasitas, llegó Nacho, Jonathan, Kuma, un poco más, gracias. Venga la frase, todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, esta noche será la cumbia sabrosa. Y nos vamos hasta Guerrero, con el infamoso Güero, y los infamosos del barrio. Felicidades, allá en Nueva York, a Jocelyn, a Muñoz, festejando su cumpleaños, el deporte de su amiga, puro pinche, comandero, gracias, de puro corazón. Juanito Live, la champa manía, desde la urbe de Hierro, New York. Ya llegó mi chamaca, ya llegó mi chamaca, Lorena, mi famosa manía, que ella siempre, en la capital del mundo, siempre, en la capital del mundo, siempre, en la capital del mundo. Echale milones, se ve en familia, se siente chica, se me conoce de corazón, los mejores de la iglesia, Mario, la 27, 5 de mayo, Sandra de Chema, 7, Fori, Fantasma, Angelito, Chenoki, Perico, Perico y por candita, las manis de Oki, Vicky Roy, Jimmy Travieso, Pedro Ale, todos mis chamacos hoy. De regreso, dice Mocho, Rey Pérez, el conquistador de New York. Dice, pero, somos originales, primos y gran familia, pasé en New Jersey, nunca nos van a igualar, lo comprueba, tontas, gran familia mexicana, puro pinche espíritu, familia, pasé en New Jersey, pasé en Mario, todos y tres, gran familia otra vez. Un grosor, tres niños malos, 100 mil primos de pasé, esa noche. Y se vengan para Erick Sánchez, Erick Sánchez, Erick Sánchez, para Morales, Johnny Alvin, David Vázquez, la niña bonita. Para Kevin Toribio, Mr. Panta, famoso para acá, el famoso chamaco, Yoño Ortenga, Chely Rafael, Soli, Chivo, Estupis Centavito, Danny Soli Impactante, Eddie Hernández, Mighty, Lady Soli, Marietta Chaparrita, y César. Unos niños malos, 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 malos. Unos niños malos, 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 malos. El que le presenta a Lapa Guerrero, y los infamosos del barrio. Primos, y más primos, terror de paseo, el marito Borras, donde tiene que se encuentre, la mano te recuerda, que va. A mi chamaco guío Puro inalcanzable, puro inalcanzable, puro inalcanzable Mi chamaco espiniaca, gracias Mis magníficos lacumias Todos mis chamacos hoy La nueva era Agüe El infamoso chupón en San Luis, Missouri Y los infamosos del barrio Y si quieres cumbia Pues toma cumbia Y los infamosos del barrio Eveline, Erika Con nosotros hoy Mi compadre Twist Nos vamos a California Para su gran amor Para Samuel, Fabián Iñola Hoy, mañana, siempre Para Michelle O si se verá el amor Arroz Echale mi Cindy Un balera Mi chamaco espiniaca Mi chamaco espiniaca El infamoso chupón en San Luis, Missouri Y los infamosos del barrio Mala Y si quieres cumbia O pulgue de Quintana ¿O está mi camarada? ¿O está mi camarada? ¿O está mi carnal? ¿O está mi carnal? ¿O está mi carnal? Esta noche suena La cumbia se abraza Y se sonido vago De cuando entierres Con nosotros hoy Mami, Chemaque, Ali Alisson Y Marlowe Levanten Y la capital del mundo Y a esta noche Por supuesto que te damos Por supuesto ya Llegaron las mañanitas Yificadas para los Los tremendos de la rumba Que están festejando Su tercer aniversario Muchísimas felicidades Mami, Chemaque, Ali Mami, Chemaque, Ali Mami, Chemaque, Ali